Lupita D'Alessio es una de esas mujeres que en definitiva no se dan por vencidas y que por más que hayan aprendido de sus errores en su caminar, jamás se van a quedar calladas y menos cuando está de por medio un familiar, en especial uno de sus hijos. El tema del día y quizá de la semana y tal vez del mes es que el primogénito de la leona dormida fue arremetido físicamente por parte de un político mexicano. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder, ¡Bienvenidos! Arturo Montiel y varios miembros de su familia arremetieron físicamente en contra del primogénito de Lupita D'Alessio. Ante este lamentable hecho, la famosa cantante utilizó sus diferentes redes sociales para opinar al respecto, un caso que por supuesto sabemos llegará hasta las últimas consecuencias legales. En su cuenta de Instagram la interprete de la canción, que ganas de no verte nunca más, subió una fotografía la cual dice y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Romanos 8.28. Lupita acompañó esta cita bíblica con una imagen para dejar entrever que todo lo deja a manos de Dios. Aquí lo diferente también es que Lupita desactivó los comentarios para esta fotografía en particular y no es para menos ya que este tema es sumamente delicado. Y si tú estabas pensando que tal vez la leona dormida se quedaría dormidita únicamente publicando esta foto, déjame decirte que para nada es el caso. Varios medios de comunicación aseguran que Lupita D'Alessio está buscando justicia y que está buscando una audiencia con Beatriz Gutiérrez Müller. Esto después de que se enterara que su hijo César fue sacado y arremetido físicamente durante una fiesta organizada por políticos. Por supuesto que la cantante se sacó de onda, se sorprendió y en un estado de enojo. Ahora se sabe que la intérprete de mentiras busca tener una plática con la esposa del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto para que definitivamente el caso no quede impune. A través de redes sociales César D'Alessio denunció que fue arremetido por este político del partido, revolucionario institucional Arturo Montiel y varios miembros de su familia. Luego de que él acudiera a su domicilio simplemente a realizar una presentación musical para la cual él fue contratado. Visiblemente afectado por lo sucedido, el cantante advirtió que si algo le pasaba a él o a su novia o a algún miembro de su familia, hacía totalmente responsable a este político priista, el cual en el pasado fue acusado de actos ilegales al igual que malos tratos en su familia. Esto cuando fue gobernador del Estado de México. Más allá de lo publicado en redes sociales por la familia D'Alessio, fuentes cercanas aseguran que Lupita está totalmente indignada por lo que aconteció y está recurriendo a varias viejas amigas de la farándula para que la justicia llegue a oídos de la presidencia de la república. Como es bien sabido, la actual esposa del presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller, es muy amiga de las cantantes de la vieja escuela, como lo son Tania Libertad, Eugenia León y muchas más, las cuales a su vez tienen una excelente amistad con Lupita D'Alessio. A través de estas mismas amistades es que la leona dormida está buscando llegar a contactar a la esposa del presidente para que puedan tomar cartas en el asunto. Pues de acuerdo a la magnitud de los hechos ocurridos, César D'Alessio está en una situación sumamente delicada. Y es que además de haber arremetido físicamente en su contra, le advirtieron que si él, por alguna razón, empezaba a soltar la lengua, las consecuencias serían sumamente fuertes. La famosa madre de César D'Alessio no se quiso quedar de brazos cruzados y está esperando que el caso sea atraído a la Fiscalía General de la República, pues ella sabe que si el asunto se queda a nivel local, no pasará absolutamente nada al respecto. Aquí lo que Lupita D'Alessio está buscando no son tanto las consecuencias legales que se aplicarían en contra de Arturo Montiel y su familia, sino más bien lo que quiere. Es que el gobierno federal le brinde protección a su familia, que le asigne unas cuantas escoltas y monitoreo las 24 horas del día. Pues ahorita que ya se ventiló todo este asunto, la leona dormida sabe que la familia de Montiel no estarán muy felices que digamos, ¿tú qué opinas al respecto? Este es el muro de la fama y ya sabes que a mí me encanta leer tus comentarios, así que dime aquí abajo todas tus opiniones. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajito, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más, que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.